Nada de esto se puede lograr si no hay seguridad. Entonces el mensaje a estas comunidades es que estamos atentos, necesitamos información en tiempo real para podernos anticipar y no van a estar solas y esta reacción de estar en estos sitios en una hora pues demuestra nuestra capacidad. Ojalá lo podamos hacer mucho antes, pero estamos estableciendo y fortaleciendo estos nexos y estos lazos con estas comunidades precisamente para tener esa anticipación que se requiere. Pero por ahora el reporte, fuera de lo que ya ha informado el señor alcalde de un caso específico, el reporte en sí de la comunidad que reportaba una amenaza preocupante contra su vida, digamos, ha sido ya verificado, estamos aquí en el sitio y la población reporta tranquilidad. Donde haya una mata de coca, la posibilidad de que exista violencia está allí y el único camino es arrancar la coca de Colombia. Es un asunto, como lo dijo el señor ministro de Defensa Nacional, de seguridad nacional hoy en día y por eso tenemos que arrancarla para sembrar paz. Arrancar coca es sembrar paz. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.